¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo esta semana. Como siempre, agradeciéndoles a todos ustedes por suscribirse, por dejar sus comentarios y también por ir a mi Instagram. Vayan a seguirme que es completamente gratis, sin presión. Vamos a comenzar este Chisme Sumo con una noticia no tan agradable. Resulta que la actriz Millie Brown cerró su cuenta de TikTok. Esto ya había pasado hace un par de años con su cuenta de Twitter, cuando la estaban tildando de homofóbica. Esto no se llegó a aclarecer ni nada, pero hacían memes acerca del tema. Obviamente los haters, ¿no? Esta vez pasó con su cuenta de TikTok que bajó más de 300.000 seguidores y el hate le llegaba durísimo. La cosa es que la amiga de Noah, de su compañero de trabajo, empezó a hacerle burla. Y publicaba videos con humor súper negro, o sea, más negro que nuestros corazones, chicos. Primero puso un video donde ella supuestamente atropella a James Charles y se empieza a burlar, ¿no? Luego también hacía videos acerca, pues, de temas relacionados con la serie y especialmente con ella, con Millie, ¿no? Pues le dimos la duda y dijimos, no, tal vez no es para ella. Pero no, la chica lo tuiteó, ¿por qué? Porque puede, pues, ¿no? Ahí, pues, una seguidora le dice, estoy tan confundido con lo de Millie, cosas como que... Y la misma amiga de Noah, Ava, creo que se llama, o Abadi, una cosa así, dice... Ella es homofóbica, literalmente corre de homosexuales, eso es homicidio vehicular. Entonces alguien le pregunta, ¿se te permite decir todo eso siendo amiga de Noah y sabiendo que ellos son tan cercanos? Ella responde, la verdad ha de ser contada. Y pues ahí muestran todos los videos que estaba haciendo con respecto a Millie. Luego ustedes dicen, ¿dónde entra Noah en este asunto? Pues Noah, lamentablemente, no defendió a Millie, parece más que se burló acerca de todas las bromitas que estaba haciendo su amiga. Y los fans de Noah decían, no, pero él no defiende a nadie. Sacaron unos tweets donde defiende a Dixie, donde defiende a Chase, donde defiende a Addison. Acá hay un comentario como que Millie golpeando el aire, ¿no? Burlándose de esos videos. Y ella le dice, ¿cómo ella debería? Si sabes que a tu amiga, porque está clarísimo que a Ava, Ava, no sé qué, no le cae a Millie. Noah, no le metas más leña porque la chica se prende. Bueno, ese fue el tema con el Noah, pues no. Pero ahora también a Millie le ocurrió otra cosa porque la está pasando realmente mal. Resulta de que una chica le quiso como que grabar un video, pero ella le quiso grabar a ella solita, pues no. O sea, a Millie solita y ella como que estaba confundida y decía, ¿cómo vas a grabar solita? O sea, grabémonos juntas, ¿no? Un surf, una cosa así. Pero ¿cómo que solita? El mismo paparazzi, ¿no? La chica, la fan. Entonces dice que la chica la persiguió por todos lados y ella explica algo así. ¿Puedo tomar un video de ti? Y dije, no, pero ¿por qué alguien quiere tomar un video de ti? ¿De mí? No, no, de todos of us. ¿De mí? ¿De mí? ¿De mí? Y dije, me. Y dije, yo, I'm a human being. ¿Qué más puedo hacer? ¿Ό más puedo dar de ti? ¿qué más puedo hacer de ti? Así que ella me dijo, ¿qué tan puedo dar de ti? ¿Cómo puedo dar de ti? Y dije, no. No, no. Lo que le digo no. Y yo dije que todos todos son respetuosos. Estoy tratando de hacer esto sin embargo. Y es stillo overwhelming. Yo voy a hacer un video con ti, pero cuando empiezan a la terciación. y intentas de lucharme en ella. Sé que estos días que algunos seguidores dicen sí, se salvó el 2020 gracias a esta relación. Fue el Bryce con la Addison que ya están juntos, ya son novios. ¿Desde cuándo? Aquí te lo cuenta la Addie. Me preguntó el 13 de octubre para ser su hija. Además de eso, hicieron unas fotos súper hot. O sea, están buenísimas las fotos ahí. Al Bryce se le va un poco la mano y le agarra el toto a la Addison, pero nosotros nos hacemos como no nos dimos cuenta. Y además ya no tienen que estar ocultándose su relación porque ya la ponen en todas las redes sociales con besos y todo. Otra cosa que sorprendió también en TikTok fue la colaboración con lo que va a hacer Bella Porsche con James Charles. La cosa es de que el James, pues como le gusta maquillar a toda celebridad que pasa por sus manos, la maquilló. Pero a la gente no le gustó nada, nadita, porque dicen que se le ve mayor. O sea, dicen, no, esa Bella parece que tuviera 40 años. Sí, no. Tiene como mucho negro en los ojos. ¿Pero qué es? ¿Un smokey eye? Una cosa así, pues, ¿no? Igual hay gente que se le ve mucho mejor sin maquillaje y yo creo, en mi opinión, que Bella se ve mejor sin maquillaje. O que no estamos acostumbradas a verlo con maquillaje, por eso nos sorprende. Obviamente el maquillaje te alza un poquito la edad, pero a los fans de Bella, pues, no le gustó nada, nadita. Vamos a ver cómo es la colaboración, cómo la maquilló, por qué la maquilló de esa manera. Tal vez es una temática. ¿Quién sabe? Vamos ya por Latinoamérica y, pues, miren quién volvió. Volvió el Augusto, perseguidor preferido de TikTok. Resulta que el Augusto, pues, no tuvo nada más que hacer estos días que empezó a contar cosas íntimas de los TikTokers. En especial, este momento se le agarró con Brianda y con Alex. Escuchen muy bien con atención, ¿ya? Este chico, este, lo vi apenas en una fiesta donde también fue cuno. Él, este, me enseñó los mensajes donde, donde Brianda le dice que si, que si puede ir por él. Él ya estaba casado, él ya estaba casado, pero Brianda quería ir por él porque quería quedarse de amorosa o quería quedarse en el programa, pues, para, pues, para sobresalir, pues, para tener fama. En ese tiempo este chavo tenía mucha fama. Brianda, Brianda sabe muy bien de quién colgarse, como se colgó de Alex Casas. Alex Casas le fue infiel a Brianda. Pues yo dije, ah, pues, es normal, pues, igual conoció a alguna chava, alguna chava. Y no. Alex Casas le fue infiel a Brianda, y esto es muy serio, esto es muy, muy, muy importante. Le fue infiel a Brianda con otro chico. Por eso a lo que yo voy, que ustedes están tal vez muy jóvenes, yo no invento chismes, es que Alex Casas engañó a Brianda, pero con otro hombre, con otro chico. Yo creo, supongo, que Alex Casas es bisexual, que tanto le gustan mujeres como hombres, y es muy respetable, es muy respetable. A ver, señor Augusto, perseguidor preferido de TikTok. Yo entiendo que usted pueda tener, tal vez, información secreta que muchos no llegamos a tener. Porque usted los conoce, porque anda cerca de ellos, porque tiene amigos en común, y porque algo le deben de haber contado. Pero esa información estaba muy íntima. Usted no puede estar ahí diciendo cosas íntimas, cuando todavía la gente no la quiere sacar. Si fuera cierto, pues no, porque nada está comprobado. Y la verdad, con todas las indirectas que se tira a Brianda con Alex, yo creo que en algún momento, Brianda hubiera sacado eso a la luz, y nunca lo sacó. Así que no creo que vaya por ahí. Vamos a nuestra sección, que lo va a robar. Algo más bonito para los tórtolos aquí de TikTok, para la gente que los quiere ver juntos, pues sus ídolos preferidos, los amores verdaderos de la Dome y el Rod, pues salieron en la revista Tut y son portadas. Son portadas, hay mucha gente que ya está adquiriendo su revista. Lamentablemente, solamente es en México. Me parece que tú solo es en México, ¿no? Bueno, acá, acá a mi país no llega tú. Pero están muy agradecidos también los chicos, porque por TikTok han llegado donde están. Es la noticia positiva del día. En nuestra sección, al contrario de la otra sección anterior, pues en esta sección, el Kuno y el Fanti terminaron. Imagínense, ¿quién se lo iba a imaginar nadie? Y menos para fin de año. Y ahora buscar novio para pasar la Navidad. La cosa es que ninguno se aguantó y empezaron a tuitear porque es la costumbre, ¿no? Lo primero que le dices, la impulsividad acabó contigo y con la gente que te ama. Hay que pensar antes de actuar. Bueno, eso Kuno creo que lo sabe. Hablar después de querer humillarme públicamente y chantajearme, perdón, pero me quiero y me respeto. No son maneras. Y habla acerca de un live que se portó súper bien, que hasta lo defendió. Espera, 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 espera. Yo vi todos los lives de Kuno con Santi. Todo bien, ¿ah? No hubo nada. Los que les mostré, o que hubo un live secreto que yo no me enteré. Y pues papi, Kuno contesta. No hay un montón de tweets, pero ustedes saben, no vamos a poner las partes nada más. ¿Esté bien o esté mal? Estoy siendo yo. Tranqui, yo no borraré nada. Es un hermoso capítulo de mi vida que siempre me gustaría recordar. Lo último que te pido es que me recuerde sonriente, pero ¿por qué estaba feliz? No, porque ocultaba mis sentimientos en esa sonrisa. Sin maquillaje, sin filtro, ¿no? Drama queen. No, pobrecito Kuno. Encima, encima sacó un TikTok, ¿no? Diciendo cosillas. Me desconocí a mí misma y ofrezco disculpas. Además, se dejaron de seguir en Instagram, entonces dije, no, otra vez, me sentí mal por el culo. Hasta que empecé a revisar las historias del Santi y me di con la sorpresa que el Santi saca canción nueva. Vamos en camino a grabar nuestro primer video musical que sale en enero. Acuérdense que a veces pasan cosas malas, pero todo es por algo y solo está en nosotros darle la vuelta a eso y ver el lado positivo. Entonces, como yo soy una súper mal pensada y en estos tiempos de TikTok y de hambre pues pueden venir muchas cosas, me entró como que la duda de que eso puede ser una promoción para su canción nueva del Santi. No lo sé, chicos, por ahí lo dejo. Si nomás lo dejo, lo dejo, no afirmo nada. Vamos con nuestra sección Privé. Quédate aquí para ver a Privé. Vamos a empezar con los cariñosos Diciembre de 2020. Llega por aquí Diana Larume y Naim Darachi. Primero con los tweets, ¿no? Te quiero que conmigo no hayas sinmigo. Jaja. Buenos días, Naim. Yo medio dormía y él medio despierto. Eres mi otra mitad. Luego, pues, la gente se sorprendió porque la Diana Larume acababa de subir o repostear algo que había puesto Naim acerca de ella y todo el mundo, ¿qué? Pero si ella nunca ha hecho eso y pues ya lo estás. ¿Qué está haciendo? Ahí está la foto de los dos juntillos. Y ahora venimos con los calenturientos 2020, Diciembre de 2020. Llega con... ¿Con quién creen? Con Jan y con Darian, obvio. Yo tan tranquila cuando empecé a leer unos textos súper extraños. Como que, ¿qué? En cuatro paredes yo te hice mía. Nadie como tú y tus lunares conoce. ¿Tienes ganas de morrerte de esas qué? Y el amigo le responde, nalgas, no, nalgotas. Bueno, sí están bien grandotas, ¿no? El ejercicio puede. Pero la cosa no termina ahí. Dice, soy exclusiva, no de cualquiera. Como tú y yo no existen dos. Te dedico a la última luna de noviembre. Y las fans le decían, te faltó un piquete de mosquitos. ¿Verdad que sí? Dile. ¿Dile qué? ¿Dile que venga a darme un picotón? Pero bueno, la gente está diciendo que se extrañan. Aparte que Darian mostró una captura donde ellos hablaron como tres horas. Espero que haya sido una conversación normal, ¿no? Igual ya se sabe que el reencuentro va a ser muy... muy prendido, ¿no? Se prendió esto. Igual las chicas, chicos, que les guste Jan, pues si ya no tengan la oportunidad porque ella está con Darian, aquí les traigo otro Jan. Así como lo vieron, así sí, otro. Pues estos chicos dicen que se parecían mucho a Jan, sobre todo cuando empezaba por YouTube en sus primeros años. Y primero le decían, ¡Ay, tú pareces a Jan! Y todo el mundo súper contento, entonces él empezó a hacer dos con Jan porque la gente se lo pedía hasta que llegaron los fans, las malas, ¿no? Esa, las malas, las tóxicas. Y le empezaron a tirar hate. En ningún momento mi intención fue crear polémica pues realmente soy fanático de él. ¿Qué pasa? Que no entiendo por qué tienen que venir insultando y criticando sabiendo que en ningún momento me quiero plagiar de él. Para empezar, mi cabello lo tengo así desde que tengo 14 años y el piercing lo tengo en el lado derecho y él en el lado izquierdo, así que, ¿qué malos fanáticos son? El hecho de que la gente diga que él y yo nos parecemos es que son de ellos y yo en ningún momento puse, mírenme, soy gemelo de Jan porque no fue así. El pobre solamente estaba haciendo lo que las fans le pedían y después de eso le tiraron hate. Ay, qué mundo tan loco. Pero ya saben, ya tienen a su Jan de reemplazo. Una cosa que sí me dejó así con la duda es que Orson Padilla subió una historia con la foto de Brianna donde decía díganle que la voy a extrañar. ¿Qué pasó, Orson? ¿Qué estamos haciendo que subiste esa historia? ¿O es puro fake, fake, fake? Igual, ¿no? En los comentarios decían no, ese chip ya fue y él ya tiene un nuevo chip que es Michelle, obviamente. No sé, pues no sé si es verdad lo que subieron o es solamente inventado. Al final también me olvidé de decirles de que Jan pues estaba mucho mejor, habló el tema acerca de su abuelito y dijo que todo lo que había pasado pues lo iba a contar en su canal de YouTube. O sea, no quiero como sus porecitos ni cosas así, sino porque simplemente es como que les quiero contar porque muchos me han preguntado ¿va? Es porque, bueno, lastimosamente falleció mi abuelito. Mi otro abuelito que me quedaba pues murió y tuve que venir a acompañar a mi familia en estos momentos tan difíciles. En fin, como les venía diciendo, no se murió por COVID pero los detalles y eso, ya le pedí permiso a mi abuelita. Ella me permitió contarles esta historia más a fondo en un video pero para YouTube. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video dale like, suscríbete y activa la campanita. No te olvides de irme a ver al Instagram y si tienes Movistar Play puedes ir a ver aislados las series que salgo en toda la serie. Si me preguntaban no, ¿en qué parte salen? salgo en toda la serie. Tengo un personaje. Así que descárrenselo. Sin presión, claro. Pueden ir a ver el chisme por donde se les dé la gana. Ya saben, saquenme la vuelta pero no me dejen. Gracias. Adiós.